Para nosotros no es difícil porque nosotros no cambian nada estar en un espacio o en otro. Somos herencias, queremos las ceras como lo deben querer todos los que se presentan. Pero bueno, nuestra intención es escuchar al vecino siempre y darle una mano en todo lo que precisa. Lo venimos haciendo desde otros sectores siempre, trabajando por la comunidad, digamos. Y bueno, ahora de este espacio seguimos compensando lo mismo. Por ahí, te vuelvo a decir, estamos entre un partido político porque nosotros queremos lo mejor para las ceras. Sin importarnos, cuando armemos los equipos seguramente vamos a tener gente de otros espacios. Y bueno, eso no va a cambiar nada nuestro pensamiento. Como equipo de trabajos pensamos que se construye con el vecino. Por eso trabajamos y bajamos a los barrios y estamos con los barrios. Creo que esto no debe ser solamente ahora, debe ser de forma continua. Y porque prometemos trabajar por la salud que hay que mejorar en las ceras y por la seguridad. Y el trabajo codo a codo con el vecino. Creo que si bien no trabajo en las ceras, somos conocidos en las ceras y somos comprometidos con nuestro pueblo. Todos los que formamos parte de la lista amamos las ceras y creemos que necesita un cambio, que cada uno va a dar lo mejor. Siempre pensando en lo que el vecino nos está planteando ahora, que también tiene que ver con la convicción nuestra de qué es lo que las ceras necesitan. Todos nos conocen, como decían las chicas recién, no veníamos de la política. Yo el año pasado, en el 21, logré ser concejal. Y estoy trabajando continuamente pensando en mejorar las cosas de la cera. Acompañar lo que está bien y tratar de mejorar lo que está mal. Que hay muchas cosas para mejorar, no tengo ninguna duda. Por eso le pido al vecino que el 13 de agosto nos acompañe con el voto. Lista 132. Chocho Langa, Intendente. Aurora Amarillo, Primera Concejal. Gustavo Frías, de Villars. Tenemos gente de Villars, gente de Plomer, gente de Lozano, de La Fe, en la lista. Así que bueno, tenemos gente de todos los espacios. Nechi va a ser la precandidata a consejera escolar. Y Gonza Salas, de Plomer, el segundo. Así que bueno, pedirle al vecino que por favor nos acompañe. Si quiere realmente un cambio en las ceras, es la fuerza del cambio. Lista 132. Chocho Langa, Intendente. No, 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 no.